Esa es la clase. Vamos, ya le dije el relato. Yo les conté el relato del guionista en París y el final de su relación amorosa. Y este final fue producido por una traición. Esta traición se debe a que la pareja se siente amenazada por un hecho que sí cometió, cuyas consecuencias son mucho mayores de lo que ella se esperaba. Ella no es culpable directamente de la tortura, de los golpes que le dieron a su pareja, pero ella es causante de la situación. Entonces, el nivel de responsabilidad que hay entre cuando tú eres causante de algo y culpable de algo, es siempre una zona, por utilizar una metáfora, una zona gris. Entonces, Chris Marker está trabajando sobre muchas cosas, porque sin sol es un trabajo demasiado complejo, y muchas de esas cosas están en esa zona gris. Lo que yo no sé, porque ustedes dicen, no, yo no entendí, pero eso es lo que tiene que ver la historia de la casi violación y la tortura parisina con Saint-Soleil. Hay una relación geográfica, no sé si la descubrieron ya, que Marker graba escena en el parquecito, en el bosque, donde ocurrió lo que yo le conté. ¿No? ¿De verdad? Sí. ¿Es la introducción o hay más relación? Hay muchas más. Es una geográfica, así que esa se me ocurrió ahora mismo, yo no la había pensado. Me acordé de la imagen, dije, ah, pero es el mismo sitio, en Ile-de-France, donde le dicen, ¿dónde saben que aquí hay un, que en Francia, dicen, no, aquí, que en París hay un Eñú? Eñú, ajá. Eñú. En las islas, en las islas francesas, dijo. No, pero ese, ese isle de France, eso es un sitio que está en Francia, allá en París. Ok. Sí, porque él mencionó dos cosas. Al principio él mencionó lo de, que en Francia hay Eñú, y luego al final lo de las islas francesas, no se fue al revés. Sí. Es muy bonito, que ya no tenía ese bosque así, tan grande. Ahora sí es un parque, ya no es un bosquecito como vimos en el documental. Y en los 70 todavía, me imagino que había más. Pero ustedes me dicen, no, profesor, yo no lo que te explique, entonces vamos al proceso. ¿Qué ustedes entendieron de sin sol? Usted me disculpará, pero para mí fue bastante aburrido. Yo no puedo. Y dice yo, Paoli, que tampoco le gustó. A mí me encantó, aunque no entendí un carajo. A mí me dio dificultad apreciarlo, porque hay demasiada historia que tú tienes que asimilar, saltando de una para otra. A mí, algo que se me quedó fue que nosotros, o sea, reescribimos la memoria. y algo que él dice en una parte de, bueno, ella, la Salana, de que si no podemos cambiar la imagen del presente, cambiemos la del pasado. Y siento que hay una correlación entonces entre lo de la memoria y el cine. O sea, y como cómo nosotros podemos modificar esas imágenes y cómo podemos, por así decirlo, tener otra historia. Otros recuerdos. ¿Ulén? Profe, eso tiene muchas cosas que ponerle atención, pero como dice Diego, que era lo que estaba diciendo, yo lo relacioné mucho con la cultura. Tiene una historia como El avance del hombre, tiene una pintura pitórica. La misma relación, yo también la puedo sumir con las ovejas. Cristo relaciona mucho eso. Y cuando te va contando una vida común en Tokio, que es lo que ellos empiezan a decirte, entonces te hacen la relación de lo bueno y lo malo de la cultura. Y también esa utopía que las personas tienen de llegar a ser grande, pero también dejando algo bien claro. Cuando tú eres muy grande, entonces hay alguien que está muy por debajo de ti, así como esa comprasión de los tecnológicos. De aquella llamada grandes cosas que se han hecho en la sociedad, pero sobre todo haciendo alusión a qué tanto podemos llegar a ser sin o qué estamos dispuestos a sacrificar para llegar tan grande. Creo que eso fue lo que más se me quedó. Mucha cosa, es un documental. Alea, para contarnos esta historia, esto me da más profundo en algunos aspectos y principalmente en su aspecto narrativo que es forfake. Entonces, tendríamos que verlo, tenemos que hacerlo así en una pizarra anotando los puntos. Eso lo ideal sería como en el chat. ¿Aquí tú tienes qué pizarra o no? Si te comparte pantalla, nosotros podemos grabatear encima de la... O sea, no el documento, pero encima de la pantalla. ¿Y se graba? Sí. Es un misterio. Sí, hay una pizarra. Sí, o sea, comparte pantalla y ponga, por ejemplo, un documento de Word. ¿En whiteboard no es? En blanco ahí. Ajá. Su lady, es lo que convertí en una pantalla. Dinos. Y aquí, se creó... Como usted decía, una fatalidad, digo. A mí se me hizo muy difícil estar pendiente de todas las historias que contaba, porque aunque usted dice que son seis, yo vi tres claras y la demás, me pareció que había más de las seis. Y, sí, yo misma me dije, bueno, pero es que tiene que haber empezado a hacer esto en una pizarra porque toca demasiados temas. Lo que más noté fue la historia del cine o el arte en sentido general con la relación con el hombre. Ahora sí entendí cuando usted contó el aspecto de la sexualidad y los animales y la violencia, porque hay una, si vi una imagen que ahora la comprendo mucho mejor más allá de la creación del hombre o la dos teorías, la evolucionista y la espiritual que creo que la vi por ahí, yo no fui que leí mal y sí toca demasiados temas de historia. La verdad es muy, muy profundo. ¿Se quiere escribir que escribir aparte de Luna? ¿Vosotros pueden escribir según Luna nos mostró? Después te lo escribiste en rojo. Sí, claro, ¿Quién más? El tema de Shining, entró en Shining. Sí, fui yo. En su color favorito. Ese es el color favorito, el rojo. No, pero lo primero fue todo bien de pie a cabeza. El verde. Ah, como el ojo. No, como la esperanza. Y el veneno también es de color verde. Eso no es cierto. Eso es lo que utilizan para presentar Fernando, cállate. ¿Qué es lo primero que nos cuenta, Marca? No, la primera historia. ¿Pero qué es lo que nos cuenta? Lo primero que nos cuenta. Lo primero que nos dice es lo primero que nos cuenta, porque lo primero que él dice es sobre estos tres niños en Europa que están sonriendo. Y de la felicidad. ¿Qué dice? Lo primero que nos cuenta. Y esto, y lo sé, ¿cómo nos baja al siguiente? Se va grande, se baja chiquito. Era mejor hacer un water, ¿verdad? ¿Y luego nos cuenta? ¿Qué nos cuenta después? Bueno, después de ahí se va, o sea, él dice que él no pudo asociar las imágenes, o sea, otras imágenes con la felicidad. Luego se va a lo de... ¿Y qué hay en el medio? Una cinta negra. Ajá. Mira, no está tan bien. No lo he visto bajar. Estaba la segunda última vez. Pero fendé el chat porque ya comenzaron la remodelación y ahora mismo hay silencio y por eso puedo hablar, pero no voy a poder seguir hablando. Ya me voy a morir. ¿Y luego? Va al ferry y... Mira, no... Yo espero que le... Que lo vieron recientemente, pero si uno se cierra un poco porque el método que utiliza Marker para expresar sus ideas está inspirado por supuesto en el de Wells, en el For Faith, en el cual las ideas no tienen conexión directa sino profunda. Primero dice que hay una infancia arriba y feliz y luego él como artista se reconoce que no puede expresarla. ¿Y qué vemos intercalado? Yo me lo encuentro clarísimo porque yo tengo la mente como retorcida. Las dos veces que lo he visto... o sea, lo de las personas... o sea, como que los aviones de guerra. Exactamente. ¿Y qué guerra era esa? La estadounidense de Estados Unidos y Japón. La de Iberna, recuerden que son imágenes de colores ya. Tanto la segunda guerra como la guerra de Corea fueron blanco y negro. La guerra de Iberna fue la primera guerra de colores. Vamos a poner sí, porque eso no vuelve a salir. Quizá él pensó que iba a volver a salir, a sacarlo, pero lo que sale después son más sabios. En la pizarras podríamos ir poniendo, dándole la forma que tienen, por aquí yo no sé usarlo, pero bueno, vamos a tratarlo. Porque hay una forma de esta historia. De una forma que parece muy revesada. Sí, tiene su línea de tiempo y todo. O sea, utiliza como que una línea. O sea, no, porque claro, una historia no es lineal. O sea, ahí después se viene de guerra y entonces el artista se toma vacaciones y se va de turista. Profesor, dentro de ese aspecto de aviones de guerra, dentro de la guerra se puede poner que ahí estuvo hablando de mucho movimiento que se estaba manifestando, los izquierdistas. Más adelante, claro, él se conecta. Después vemos incluso imágenes de una guerra. Ajá. Soldado a morir y soldado a triunfar. Exacto. Pero ya no a Vietnam, él se encuentra a otra guerra que te iba mal con su tema. Cuando este artista se toma esas vacaciones y se va de turista a Japón, ¿con qué se encuentra? Este es el grueso del relato, ciertamente, pero de nuevo ese es el relato. ¿Qué se encuentra? ¿Qué dice Laura o lo que ustedes vieron? Con el baile en las calles, usted dice. Recuerda que lo primero que él ve es es la guerra política. El ferry. Y él se encuentra gente leyendo, durmiendo. Así que él dice que ellos no se están fingiendo o si lo están haciendo de verdad. Después se va a donde están los emus y después bajarás un salto con su tema. Él vuelve a su tema. ¿Cuál es su tema? La felicidad. No, el fracaso del artista para expresarse. Después del ferry hay donde él dice que Japón se tiene que leer como si fuera un pentagrama, pero si no, tú te pierdes. Eso habla del arte. Ya. El pentagrama es donde se escribe la música. El pentagrama no sirve para otra cosa. Tú no puedes escribir de nuevo en un pentagrama. Pero lo usó como referencia en el sentido de que Japón es muy grande. Y esa puya, no lo ves y te pierdes totalmente en ese mundo. Exactamente. Entonces, ese es en Japón él encuentra, él regresa a su tema. ¿Cuál es su otro tema? Seguido. La felicidad. Entonces, él tiene dos temas. Él tiene el tema uno, que es la felicidad, y el tema dos, que es el fracaso del artista para expresarse. Pero, ¿para expresar qué? ¿Para expresar la felicidad? La felicidad. ¿Y cómo le llama al final cuando se juntan los dos temas? ¿Cómo le dice? ¿Se recuerda? Es una frase muy poética. ¿La recuerda? No, no me acuerdo. ¿En qué momento? Hasta el final. Al final. ¿Cómo le dice la felicidad? Cosas que te hacen saltar el corazón, ¿no? En nuestro español haríamos cosas que hacen que el corazón palpite. ¿Qué es lo que hace que el corazón palpite? La felicidad. El amor, ¿no? El amor también. Entonces, ya ahí está la película. ¿Cuál es la película? El amor. El amor. La felicidad, el amor da la felicidad. El amor da la felicidad. ¿Cómo acaba la película? Él vuelve, él vuelve, entonces ya. Después de su viaje como artista, ya él puede expresarse. Después de todo eso que él ha visto, la muerte, la sangre, la belleza, la locura, él puede expresarse. ¿Y cómo lo logra? Bueno, él dice, ya la segunda vez, yo pude volver a Islandia, pude volver a estas imágenes. Incluso al final, ya cuando nos faltan unos 10, casi 20 minutos, 15 para que se acabe, él regresa al sitio donde estaban los niños rubios riéndose y él dice como que, ah, el volcán donde estaba el pueblito explote cuando yo vuelvo y todo estaba cubierto en cenizas. Pero ya él puede expresarse. ¿Recuerdan que al principio, él no, recuerden al principio, él no podía expresar lo que había visto con estos niños. ¿Cuál es el amor? es este amor que produce familia, que produce hijos, que produce, al final de cuentas, Marker, el artista moderno, está dando un giro hacia lo clásico. ¿Quiénes son estos niños? ¿Estos niños son rubios? ¿Qué tienen en el pelo? Oro. ¿Qué les da bañando la luz del atardecer? ¿En dónde? En Islandia. Un regreso a lo clásico. ya es el cine postmoderno. El artista, fracasaron para expresarse, ha pasado por su viaje, entonces, hay otro té, hay otro punto por el que la película es famosa. Es como el relato, el viaje del héroe, de Marker. Porque habría que volver, después del fracaso del artista, prepararse en París, la felicidad, él vuelve a Japón, es el contrasta luego, que yo no lo puse aquí, que debí ponerlo, el contrasta con este país del primer mundo, la segunda economía más grande del momento, en una ebullición en los ochenta, precisamente explosivo, y África, en destrucción. Entonces, él pone, ¿pero de dónde saca eso? Él pone, ¿pero por qué? Él pone, porque nos hemos traicionado. Entonces, él pone a los políticos, él pone a otros jóvenes, él pone a la juventud, él pone a estos viejos, y vive así contándonos, o este paso por el mundo, en el cual pequeñas cosas lo hacen feliz, como los gatos, como la película de Miyazaki, como la película de Tarkovsky. Cuando él va a evaluar, él dice, yo creo que los más sabios de todos fueron esta gente, que fueron a pedirle al dios gato, que le protegiera a la gata, que yo no sabía en dónde andaba. Que no estaba muerto. Lo clásico. Porque hay que entender el artista y la obra de arte como un conjunto. es de hombre, que viene de ser un comunista recalcitrante, que viene de tener un grupo grandísimo, que viene a hacer cine comunista en medio mundo, literalmente. Viene de cine en los ochenta ya. Ah, acúseme, que también él pone a ver, tío. En ese viaje de cosas, él regresa al cine de Hollywood. ¿En qué escena, profesor? ¿Tú no has visto la parte de vértigo? Ah, sí. Que él va a San Francisco, a los lugares donde el vértigo se filmó. Ah, yo, 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 yo. Sí, que él incluso empieza a decir que tú empiezas a ver espirales en donde está. Y eso me recordó un poco al mangaka japonés, siempre se me olvida el nombre, que él tiene una serie entera donde habrá nada más espirales. Sí, porque yo no pude dibujarla como va, pero la historia te va a contar como un espiral. Esa espiral es este hombre que fue un moderno, que se ha documentado en el moderno como como las estéticas también mueren y aquí regresa a su tema las estéticas también mueren. Regresa a África, regresa al arte. Entonces, él ya podría llamarse, pero no, él no va a repetir el nombre, luego le llama Sin Sol, las imágenes también mueren. Y vemos, literalmente, la muerte de las imágenes en donde? En el patíbulo de la computadora. Pero aquí, fíjense que es curioso porque él usa Pac-Man y él dice, esto es la representación ideal del capitalismo. Tú come, 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 come hasta que te mueras. Eso es lo que el capitalismo le ofrece a la gente, pero también es la metáfora de las imágenes. Las imágenes se mueren y para hacerlas volver, ellas vuelven pero como fantasmas. Y eso es lo que vemos en la máquina de sus amigos allá. Las imágenes se han convertido en fantasmas. Y él vuelve a ellas y las pone. Es demasiado complejo el documental. A mí me sorprende que sea tan popular, pero como dice Laura y eso vamos a hablar ahora, técnicamente está muy bien hecha, muy bien editada, es precioso y literalmente nos presenta lugares donde uno quiere estar como Japón, Tokio, o uno no quisiera estar nunca en su vida como el momento de la muerte de la jirafa. Profe. Un plebito de eso, sí, Luna. Yo le tengo una pregunta. Marker en otra ocasión ha narrado sus documentales. ¿Por qué aquí él no decide hacer eso? Me sorprendió que él puso una mujer a que narrara la historia. Yo le quería preguntar por qué. Porque es parte de su propuesta. Ella está narrando la historia como si estuviera leyendo un diario. Pero, no, escúchame, ella está leyendo cartas, como si hubiera una historia de pistolar. Pero lo que ella está leyendo es el diario de Marker. entonces Marker regresa a su diario y se lo pone en boca de otra persona como si fuera una carta. Dice, y este director me dice tal cosa. Y cito. Y cito. Pero es Marker que escribe en su diario entonces él literalmente puso las frases que estaban en su diario y le fue dando sentido dentro del discurso de la actriz. Es una forma de evocar una poética que la entrevista le había quitado al documental. Entonces fue el diario ella estaba leyendo. Al final él lo crédito parece como que son la carta de otra gente. Ajá. Pero no son la carta de otra gente. No. Y él no parece como guionista. Es un diario que ella está leyendo profesor, entonces. Es el diario de él. Creo que leíra como una carta. Sí, eso es lo que iba a decir que ella se simula como que tiene muchas cartas que en la mano. Ajá. Se me escribió y después sigue. Sí, es como que es una correspondencia de años. Y es él que está creciendo. Imagínese, todos esos viajes que da, tenía mucho tiempo para escribir. Porque en el documental literalmente le damos la vuelta al mundo. Le damos América, África y Asia. Ah, y también está por supuesto su Europa natal. Exacto. En París. ¿Qué falta? Oceanía, pero... Rusia. Bueno, Siberia. Pero es un viaje, entonces esos viajes le escribe mucho un tipo que como sabemos es un poético. Sí, claro, es muy bella la película. La Fuji es muy linda. Sí, esos colores se notan al ego. Sí, es muy linda la Fuji. Esa es la Kodak de realidad en color no tiene el mismo nivel. Ya, como no hay Fuji, Kodak es mejor que otra cosa, pero los colores de Fuji son... O sea, ellos se hacen... ¿Siguen habiendo rollos de Fuji? Fuji, pero Fuji no existe. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? O sea, bueno, venden la UNUM esa colección y yo estaba averiguando por qué quería comprarme el camarita desechable para empezar a practicar un chino de fotografía y venden camarita Fuji? Desechable, obviamente, pero... ¿Siguen haciendo celuloide Fuji? Cámaras sí lo hacen, cámaras sí hacen, Fuji. Fuji sigue sacando cámaras y digitales. como compañía, pero yo creo que ya no... Pero también... Pero también hay celuloide Fuji. Ah, yo pensé que ya lo habían... Bueno, eso me dijo un fotógrafo, amigo. Él estaba muy triste porque él tiraba siempre Fuji, porque ya no... no podía, que ahora tenía que... Ah, y voy a tirar coda, qué cosa. Pero que ahora con el día hay... Sí. Entonces, ahora aún no falta hablar de la técnica y de lo que significa para el cine. Y por qué yo le puse la muerte del cine por Chris Martin. Como que se muera en estas imágenes. Y como renacen. Entonces volvemos en el siguiente. Ok.